Recordando este Día Internacional de las Diversidades Sexuales en Tarija, el Gobierno Municipal, Federación y Activistas celebran con una ordenanza. Hemos venido trabajando una serie de acciones en conjunto con todas las organizaciones y colectivos de las diversidades sexuales. Esta experiencia nos ha demostrado y también nos han exigido trabajar en una ordenanza municipal que pueda poder visibilizar las fechas que son de gran importancia para la reivindicación de los derechos de las diversidades sexuales. El Gobierno Municipal de Tarija creo que está siendo un poco más excluyente, más visible dentro del trabajo de las comunidades GLBT de Tarija. En la anterior gestión teníamos el 2014, si no me equivoco, teníamos ya la 044-2011, una ordenanza municipal en la cual solamente se veía el 17 de mayo como el Día de Lucha contra la Transfobia. Entonces agradecer por estos micrófonos al Gobierno Municipal por la apertura que se tuvo al Consejo Municipal, creo que era donde entra ya a deliberar todo esto. Y para la apertura correspondiente.